Hola, soy Aldo. Hace poco más de un año que la sonda espacial Juno llegó a Júpiter. En ese momento hicimos un video al respecto. Pero, ¿qué ha pasado desde aquel entonces? ¿La sonda espacial Juno sigue enviando imágenes? ¿Se detuvo? ¿Se malogró? ¿Se la robó Galactus? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasó con esta sonda? ¿Y qué tan importantes son los descubrimientos que ha hecho? ¿Y qué descubrimientos ha hecho? Si aún no has visto mi video de la misión Juno explicada, te recomiendo verlo antes de ver este. De lo contrario, puedes estar perdido. Ahora, si eres de los que se pierde fácilmente, tienes un problema de ubicación. No te puedo ayudar con eso. La sonda espacial Juno llegó a la órbita de Júpiter el 4 de julio de 2016. Casi un mes antes de llegar, pudo captar esta bella secuencia de imágenes de Júpiter y sus satélites galileanos. Los más grandes que tiene. ¿Por qué no se pueden ver el resto de sus tantas lunas? Es porque son mucho más pequeñas y porque la mayoría no están tan cerca de Júpiter. Esta es una animación que muestra más o menos cómo es la órbita de la gran parte de satélites de este gigante gaseoso. Poco después de llegar a la órbita, la sonda espacial se empezó a acomodar para estar lejos y cerca del planeta en ciertos periodos. Cerca a sólo 4200 kilómetros y lejos a 8 millones de kilómetros. En su punto más cercano, sobrevuela los gases que se encuentran a mayor altura del planeta. Esto lo hace cada 53 días. La razón por la que pasa tan cerca al planeta es que se trata en lo posible de evitar sus poderosos cinturones de radiación. Hay un espacio que se aprovecha para lograr esto que es donde empiezan los cinturones, ese que ven por ahí. Los científicos estaban preocupados por la cantidad de radiación que podría recibir la sonda en esta zona. Pero Juno descubrió que la cantidad es sólo 10 veces menor de lo que se estimaba. El primer sobrevuelo del planeta iba bastante bien. Los instrumentos científicos funcionaban perfectamente. La trayectoria iba de acuerdo al plan. Todo chévere. Hasta que se hizo el segundo sobrevuelo. Ahí, repentinamente, la sonda espacial entró en modo seguro. Cuando esto pasa con este tipo de sondas, se cierran los subsistemas innecesarios y la sonda se queda a espera de las instrucciones de los controladores. Eso quiere decir también que no puede recolectar nada de información. Pero ¿qué había ocasionado que la sonda entrara en ese estado? La primera impresión desde la Tierra fue que se había encontrado con un agente externo que la hizo entrar en ese estado automáticamente. Pero luego se determinó que fue debido a un problema con el software de uno de los instrumentos a bordo. Específicamente el Jovian Infrared Auroral Mapper. El cual es un instrumento que mide las auroras de Júpiter a través de dos sensores. Una cámara infrarroja para detectar los diferentes niveles de calor y un espectrómetro que detecta luz visible. Pues resulta que este instrumento estaba teniendo problemas para transmitir la información a la computadora principal de la sonda y como que eso no le gustó a la sonda y se apagó. Bueno, en realidad esa fue la razón para que la sonda espacial entrara en modo seguro. Un error en el software de ese instrumento. Los científicos tuvieron un poco de problemas para repararla rápidamente por lo que decidieron apagar solamente ese instrumento y seguir usando lo que sí funcionaba en la misión. Y así lo hicieron. Esto fue temporal porque días después solucionaron el problema. Pero ese no fue el único problema que tuvieron. En octubre del año pasado, durante uno de sus mayores acercamientos al planeta, la sonda falló en el desarrollo de una maniobra que le permitiría reducir el tiempo de órbita de 53 días a sólo 14. Esto, claro, aumentaría la frecuencia de los sobrevuelos a Júpiter y permitiría a los científicos recibir información con mayor rapidez. Lamentablemente no se pudo dar. Se evaluó nuevamente hacer esto en diciembre, pero tampoco se pudo dar. Aún así, la misión continúa enviando imágenes e información las cuales muestran a un Júpiter bastante desconocido y hermoso a la vez. Estas imágenes que presentamos a continuación son imágenes procesadas. O sea, son composiciones de varias tomas desde distintas órbitas y cuyo contraste ha sido mejorado para que se puedan observar mejor los detalles. Esto es lo que más o menos veríamos nosotros con nuestros propios ojos si estuviéramos cerca a Júpiter. La zona espacial no orbita por el ecuador, sino por los polos, así que ha podido sacar imágenes increíbles. Esta es una foto del polo sur de Júpiter. No más rayas horizontales, hola ciclones. Gigantescos, colosales ciclones por todos lados. Muchos de ellos son tan grandes como las tormentas más grandes que hemos podido observar en la Tierra. Pero me callo uno por un rato y observemos apaciblemente este hermoso espectáculo. ¡Gracias! 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 Como dicen en inglés, breathtaking, ¿sí o no? Pero Juno no fue ya solamente para tomar fotos bonitas, de eso no solamente consiste la exploración espacial, la sonda espacial Juno llevó otro tipo de instrumentos. ¿Qué nos dieron a conocer esos instrumentos? Es mucho más interesante, como por ejemplo, nos dio a conocer el funcionamiento de sus auroras. En la tierra las partículas que provocan las auroras provienen del viento solar, la mayoría de estas partículas son desviadas por el campo magnético de la tierra, pero las que se logran escapar entran a la atmósfera y provocan las auroras. Pueden ver una explicación más detallada de cómo funcionan las auroras en el video sugerido de acá arriba. Se pensaba que lo mismo sucedía con Júpiter, pero Juno demostró que esta idea era errónea. Lo que pasa en este gigante es que las partículas que crean las auroras se mueven de forma diferente, parecen ser empujadas de alguna forma hacia arriba de la atmósfera. Otra cosa que se descubrió es que el campo magnético de Júpiter es 10 veces más fuerte que el de la tierra. Se sabía que podía ser más fuerte, pero no se esperaba que fuera tan fuerte. Además de eso, este campo magnético es fuera de lo que se puede considerar común. Normalmente a medida que un cuerpo se aleja del campo magnético de un planeta, este campo se vuelve más débil. Pero el campo magnético de Júpiter está loco loco. Varía dependiendo de la zona del planeta. En algunas partes es fuerte, en otras es débil. Los científicos creen que esto es debido al gran dínamo que se encuentra en su interior, que está formado por fluidos conductivos que recorren el núcleo. En un planeta rocoso como la Tierra, este dínamo está formado por hierro fundido. Se pensaba también que un planeta como Júpiter podría tener también un núcleo parecido al de la Tierra por ser capaz de producir un campo magnético, pero la sonda espacial Juno sugiere algo extraordinario. Parece ser que el núcleo de Júpiter presenta una enorme región de hidrógeno líquido. Un dínamo de hidrógeno líquido. ¿Pueden pensar en algo más chévere que eso? Algunos debían estar pensando, tal vez, que el hidrógeno siempre viene en paquetes cómodos de gas. Pues la presión en el interior de Júpiter es tal que ese gas se convierte en líquido. Jugo de hidrógeno. Debe ser rico. Los resultados de los estudios del interior del planeta también sugieren que el núcleo no es tan pequeño como se pensaba, sino mucho más grande. Y que podría estar parcialmente disuelto en el hidrógeno líquido que lo rodea. Otra cosa que también se ha logrado conocer más es la composición de los gases del planeta. Esta imagen muestra en naranja la cantidad de amoníaco que se encuentra en la capa más externa. Lo que los científicos no esperaban encontrar era esta cantidad acumulada del compuesto en la zona ecuatorial. Eso demuestra que las acumulaciones de diferentes gases son variables y están distribuidas de manera irregular en el planeta. Y no siguen ningún patrón específico como para decir esas líneas son de esto y estas otras de aquello. Para obtener estos resultados que atraviesan la capa externa del planeta, la sonda espacial utiliza un radiómetro de microondas. Y gracias a él, en los próximos meses, se espera tener un mapa más detallado del interior de Júpiter. Y eso sí puede ser alucinante. La sonda espacial Juno culminará su misión en julio del 2018, una vez que haya completado 12 órbitas. En estos momentos, Juno ha terminado su sexto vuelo más cercano, llamado Perich of Six. Sí, se encuentra en la mitad de la misión. Pero si continúa así de saludable, es posible que se extienda aún más su estadía. Esperemos que así sea por el bien de la humanidad y del jugo de hidrógeno. Les voy a dejar un timelapse a continuación que realmente vale la pena ver. Es una composición de imágenes del último sobrevuelo que realizó la misión Juno. De verdad, véanlo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video. 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 Gracias por ver este video.